Vamos a otras noticias. Ustedes tenían razón, bueno, tenían razón los gamers más bien, si nos están viendo gamers en esta tarde de martes. Mire, si su hijo se la pasa en la consola jugando, que luego eso es un problema, ¿no? Con los papás decimos, no, es que es demasiado tiempo el que pasan detrás de una pantalla y no conviven y demás. Pues, ¿qué cree? Si está jugando a lo mejor ser soldado, futbolista, personaje animado, lo que sea, en realidad lo que está haciendo es liberar dopamina. Están poniendo a trabajar el cerebro mediante, pues, el juego y la diversión. Esto lo demostró un estudio realizado a 97 mil personas en Japón donde desmienten años, años de estigmas en contra de los videojuegos. Se decía en el pasado que generaban violencia también, ¿no? Y, pues, esta falta de convivencia y demás se alejaban de la realidad un poco, es lo que creíamos, pero, pues, pruebas sólidas, así que usted diga, no las hay, ¿no? Solo hay casos aislados en este sentido. Se decía también que por la carga de dopamina que se libera al jugar, pues, podrían generar adicción, pero se liberan 100 puntos de dopamina. Fomer tiene el mismo efecto, ¿eh? Por supuesto que si juegan en exceso, entonces, si hay una adicción y un problema en dosis adecuadas, puede ayudar a la salud mental, entonces.